Presentamos, 24 Tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este primero de mayo, Día de las y los trabajadores. Tenemos desplegados a todos nuestros equipos, Josef, a lo largo y ancho de nuestro país, con distintas marchas y distintas actividades que se desarrollan a esta hora. Claro que sí, y que vamos a estar revisando a lo largo de la jornada. Usted ya lo ve, por cierto, tenemos distintos equipos ya desplegados en distintos puntos de la capital. Y vamos a partir justamente con esto. Diversos incidentes y saqueos han marcado la marcha de la Central Clasista de Trabajadores en el marco de la conmemoración por el Día del Trabajador. Incluso encapuchados han atacado a carabineros con artefactos incendiarios. Fabián Collado, con todos los detalles. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, muchachos. De hecho, en estos instantes hay una emergencia que se está desarrollando en la Alameda con Matucana, donde está el escenario bomberos. Ha sido... Ya, ahí se nos fue un poquitito el audio de Fabián, pero vamos a retomar en cualquier momento. Esta es la marcha de la Central Clasista de Trabajadores. Una marcha que desembocó en la Alameda con Matucana, donde hubo un acto muy exprés y luego se originaron saqueos e incidentes en las cercanías de la estación central. Eso es lo que nos está informando Fabián Collado desde aquel sector. Hay otra marcha que es distinta, que es la de la Central Unitaria de Trabajadores, que está en la Alameda con Portugal. José, a un ladito del GAN, para no confundir las dos manifestaciones. Volvemos con Fabián Collado hacia ese lugar. Fabián, con imágenes de saqueos en el sector. Vamos a volver contigo ahí. En este momento retomamos el contacto con él, ahí lo estamos viendo. Parte de las imágenes que ha dejado esta jornada a través de las distintas cámaras de seguridad disponibles en la comuna y enfrentamientos que han marcado este nuevo 1 de mayo. Vamos a revisar lo que pasa en otros puntos de la capital. Sí, vamos a ir con Pamela Araya a la CUT, a la otra marcha que está al lado del GAN en la Alameda con Portugal. Ya vemos tu señal, te contactamos. Pamela Araya, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nosotros estamos en un escenario completamente distinto a lo que se ve desde lo que estaba reporteando Fabián Collado. Estamos mostrando lo que ha sido la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores, un acto multitudinario que vemos en la columna entonces que llega hasta aproximadamente pasado Avenida Santa Rosa. La esquina específica estamos en Alameda con Portugal y el escenario justo frente al Centro Cultural Gabriela Mistral. Así entonces, este ha sido un acto en que la Central Unitaria ha querido destacar diversos temas relacionados con la agenda laboral. Y por supuesto, la aprobación de las 40 horas ha sido protagonista, pero no solo eso, también hay problemas como discusión de salarios mínimos. Ahora, volviendo a lo que tiene que ser la marcha en sí, bueno, yo salí lo temprano desde ahí del frontis de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, una manifestación que siempre reiteramos ha sido pacífica y en la que participaron decenas de sindicatos de trabajadores de todo el país con la demanda que tiene que ver con el incremento del salario mínimo. Está en la Constitución, se aprobó en la Comisión de Trabajo, quiero decir, se aprobó en general. Y recordemos que lo que busca es que al menos ahora se aumente inmediatamente a 440.000 pesos, pero el próximo año también que llegue a los 500.000 pesos. Hablaron algunas personas que han participado de esta convocatoria, vamos a escuchar sus impresiones. Nunca hay que olvidar por qué estamos acá, para empezar. Si esto fue una lucha incansable desde los años 1800 en adelante, es que estamos aquí nuevamente. Estamos luchando casi por lo mismo que en esa época. Por las 40 horas para el sector público, por ejemplo. Hoy día es triste, de todas maneras, la capacidad de convocatoria es poca. Ahí hay que hacer reflexiones profundas dentro de las organizaciones. Pero bueno, tenemos que mantener al menos la tradición de poder conmemorar el Día del Trabajo desde siempre, como hijos de la clase. El reconocimiento especial se hizo también a todas las organizaciones de trabajadores que vivieron. La dictadura cívico-militar, porque además, es que dijeron, es una conmemoración especial al cumplirse este año los 50 años del golpe de Estado. Por eso también hubo muchas palabras de parte del presidente de la CUT a lo que fue la presidencia de Salvador Allende. Así entonces, yo les decía, son varios los pocos este año. La conmemoración de los 50 años del golpe, las 40 horas, discusión del salario mínimo que recordemos, tiene varios hermanos de la oposición. Y por lo mismo es que acá la CUT hace este llamado a seguir avanzando en aquello. Porque también hay varios otros desafíos que tienen que ver con la seguridad económica. La seguridad de los trabajadores en materia, por ejemplo, de los riesgos que muchos viven día a día por cumplir su labor. Y es por eso que ha hecho este gesto de recordar a los trabajadores que han perdido la vida. Recordemos este tiroteo en el aeropuerto, la DGAC. Ahí murió un funcionario también, el trabajador, el guardia municipal que también perdió la vida luego de haber ido a atender una denuncia de violencia entre familiares. Por supuesto, se ha recordado la figura de Francisca Sandoval. En la red de frontera, recordemos de la señal 13 de la victoria que murió el año pasado en medio de los hechos de violencia que se estaban viviendo allá justo en el sector de Estación Central, en el barrio Meis. Vamos a contar parte de lo que ha dicho el presidente de la CUT, entonces, David Aju. Esperamos que esta marcha se desarrolle como la hemos ido desarrollando todos los años, de manera pacífica, donde entregamos nuestras demandas, festejamos nuestros pequeños avances, pero también necesitamos seguir avanzando. Y ahí es donde estamos fuertemente defendiendo el salario, necesitamos entregarle seguridad económica a los trabajadores. Y esa seguridad económica se entrega a través del fortalecimiento del salario, el fortalecimiento del ingreso mínimo, el cual va a ser la última barrera para que no nos sigan precarizando. Estamos contentos, hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando. En esta marcha participaron varios ministros. Algunos llegaron directo al acto, otros estuvieron ahí en la columna caminando desde la Alameda con Natalia El Fox hasta acá. Y entre ellos estaba también el ministro de Educación, bueno, los que participaron, acá ha estado el ministro de Vivienda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, la ministra vocera de Gobierno, impulsora del proyecto de Ley de 40 Horas, y claro que sí, la ministra del Trabajo, que ha sido la protagonista de los últimos días. Pero también el ministro de Educación, ya les decía yo, vamos a encontrar lo que dijo también. Bueno, estamos muy comprometidos, ¿no? Desde el gobierno, desde el gobierno central y en cada una de nuestras carteras, por mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Ha habido mucho de nuestras iniciativas que son mejorar las condiciones de profesores y profesoras, asistentes a la educación. Hemos ido generando mesas de trabajo con los distintos gremios, y también, ¿no es cierto?, con aquellas necesidades más sentidas por profesores y profesoras. Es por eso que hoy día, es parte de nuestro compromiso, estar también hoy día en la calle, en la marcha, junto a trabajadores y trabajadoras, por condiciones más dignas, por un trabajo digno. Bien, y les vamos a comentar ahora y contar sobre lo que pasó, sobre lo que ocurrió hoy en la mañana, porque la conmemoración de parte del gobierno comenzó bien temprano. Bueno, las ocho estaban ahí, en el Hospital del Trabajador, en el Hospital del Trabajador, quiero decir. Bueno, y en eso, llegó hasta allí temprano el presidente de la República, Gabriel Boric, pero no solo él, sino que estaba la ministra de Trabajo, de salud, del secretario general de la Presidencia, representantes del empresariado, en este caso el presidente de la CPC, por supuesto, quien es presidente de la República. Esta es una visita tradicional que todos los años hace la oficina de la República para visitar a todos los que están hospitalizados por accidentes laborales. En este marco, el presidente de la CPC, por supuesto, los avances en materia laboral, pero habló sobre la reforma a las pensiones y cómo, en este caso, se tiene que buscar mecanismos de solidaridad y medicina, universalidad. Vamos a ver lo que dijo el presidente Gabriel Boric. De esta ley que la ministra quiere mucho, que es solidaria y universal, ¿por qué no podemos lograr eso en el sistema de pensiones? ¿Por qué el sistema de pensiones va a ser solamente un rásgate con tus propias uñas? Tenemos que lograr incorporar elementos de solidaridad, manteniendo ciertos elementos que han probado ser importantes para los chilenos y chilenas, como la opción de la debilidad, como la propiedad de los fondos, como la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros previsionales, pero incorporando mecanismos de solidaridad y universalidad. Ya, vamos a retomar en cualquier momento con Pamela Araya, porque hay mucho ruido hasta ahora, hay un espectáculo artístico también, así que muchas gracias, Pame, por tu informe. Vamos a estar muy al pendiente, solo consignar lo que consigna Metro de Santiago hasta ahora, que la Estación Central, Unión Latinoamericana y Universidad Católica están cerradas por el momento, por la contingencia que sucede allí en la Alameda. Claro que sí, a tomar las precauciones, a planificar sus viajes, su salida, por cierto, hay cortes de tránsito y también que están afectando al transporte público. Y vamos a seguir avanzando precisamente con las distintas manifestaciones y, digamos, encuentros que se han realizado en la capital, y ya lo decíamos, partíamos esta edición contándoles sobre los diversos incidentes y saqueos, Juan Carlos, que han marcado la marca de la Central Clasista de Trabajadores en el marco de la conmemoración por el Día del Trabajador. Incluso, le decíamos, encapuchados, han atacado carabineros con artefactos incendiarios. Y Fabián Collado tiene todos los detalles. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muchachos. Ahora sí, desde la Alameda, donde ustedes están viendo las imágenes de esta manifestación que ya concluyó luego de diversos incidentes, incluso uno que todavía no está corroborado si tiene vínculos o no, porque comenzó a salir humo desde un local comercial, el cual ya había sido incendiado en el pasado en el sector de Matucana con Alameda. Y por lo mismo, bomberos se han desplegado en ese sector para poder controlar una emergencia. Es humo, es fuego que habría emanado, pero esto no había sido declarado como incendio netamente tal. Tres carros de voluntarios se encuentran en ese lugar, en los alrededores de mucha gente que se está retirando, retirando, la gran mayoría ya se ha ido, de este escenario que está montado por la central clasista de trabajadores que año a año realiza este acto en Matucana con la Alameda. Pasada las 10 aproximadamente, era la convocatoria, por lo mismo, poco a poco se comenzó a juntar un grupo de personas y es así como comenzaron a desplazarse desde el sector de Plaza Los Héroes en dirección hacia el poniente. Ninguno de los casos se iba a topar con la marcha de la cutia ya que aquella iba en dirección hacia el oriente. Por lo anterior, en un primer minuto comenzaron bengalas, fuegos artificiales, sobre todo por equipos barristas que están vinculados a la Universidad de Chile y a la Universidad de Colo Colo, bien digo, que se encuentran, se encontraban en este lugar desplazándose. Y posteriormente, en el sector de República, comenzaron los incidentes más serios, producto de múltiples intentos de saqueos en contra de locales comerciales, locales de comida rápida. Por ejemplo, un McDonald's, que se encuentra en ese sector, también en Avenida España, otra pizzería, que fue atacada por un grupo de delincuentes encapuchados, los cuales estuvieron rompiendo mobiliario público, paraderos del Transantiago, generando barricadas. Y también, cuando Carabineros los estaba tratando de disuadir, inmediatamente los uniformados fueron atacados con gran cantidad de bombas a molotov para poder detener el actuar disuasivo de Carabineros. De todas maneras, es así como continuó la marcha hasta llegar a Matucana, donde se desarrolló inmediatamente el acto, el cual quizás duró un poco menos de lo habitual, al menos lo que nosotros hemos reporteado los primeros de mayo, la marcha de la Central Clasista de Trabajadores. De todas maneras, es ahí, en la parte posterior, sobre todo en la parte que da hacia el oriente, donde se estaban generando múltiples incidentes. Y la verdad que durante todo el acto de la Central Clasista de Trabajadores, no hubo casi ningún segundo de tranquilidad, ya que las bombas molotov estaban, en cada minuto, siendo lanzadas en contra de Carabineros, los cuales con carros disuasivos se estuvieron tratando de poder calmar esta situación. De todas maneras, se espera que a eso de las 2 de la tarde ya esté liberada plenamente la Alameda. Vamos a revisar el balance que realizó la ministra secretaria general de Gobierno, la vocera Camila Vallejo, respecto a estos incidentes en la Alameda. Aquellos que vienen a delinquir, a romper, la verdad es que van a tener que enfrentarse a la función policial y a lo que establece la ley, que establece sanciones claras, que cuando se investiga y sigue a puerto, hay penas asociadas. Todavía no hay cifra de detenidos. Le hemos consultado a Carabineros, si es que ya tienen alguna cifra oficial. Claro, todavía no concluyen un 100% esta situación. Acá en la Alameda, por lo mismo, luego van a hacer un balance oficial viendo los incidentes que han ocurrido y también vinculando, por ejemplo, otro de los hechos que también estamos viendo, que es relativo al Fashion Park. Ustedes recuerdan que hace algunos años, en este mismo tipo de marchas de la Central Clasista de Trabajadores, existieron incidentes y este local comercial que está aledaño a Matucana, con la Alameda, también fue incendiado de manera intencional por un grupo de encapuchados, luego de que le lanzaran bombas a un Molotov. Comenzó a salir humo desde el interior y por lo mismo, todavía bomberos con carabineros se encuentran en ese lugar y todavía no han confirmado si es que tiene vínculo de alguna intencionalidad de lanzamiento de bombas Molotov o no. Esa es la emergencia que se está desplegando netamente tal a esta hora de la mañana. De todas maneras, Matucana, por ejemplo, se mantiene con el tránsito suspendido porque nosotros lo que podemos apreciar acá en plena Alameda es que al menos deben quedar unas 100 personas todavía que se encuentran en los alrededores, entre ellos parte de la organización de este evento porque están desmontando el escenario. Debe estar todo liberado aproximadamente a las 2 de la tarde, todo a la Alameda en su máximo, esplendor la cual ha mantenido sus pensiones de tránsito importantes. Sector de Balmaceda, sector de General Velázquez, también el sector de Santa Isabela, al igual que el sector de Plaza Baquedano, es parte de todo el cuadrante en un gran porcentaje que se encuentra con el tránsito suspendido. De hecho, ahora lo que vemos es también que carabineros a pie, se está desplegando carabineros del control de orden público. Ahí vemos a ver, hay gente que puede ser detenida ahora, claro, porque está la vereda, hay gente que está lanzando piedras, lanzando elementos contundentes en contra de carabineros, carabineros, no más malo que lo hemos visto, pero sí, en estos instantes, algunas piedras, sujetos o contundentes, de hecho, el sujeto al parecer se arrancó en el bandejón central, uno de los encapuchados, que está generando estos incidentes, estos últimos incidentes que se están dando, que se están generando acá en la Alameda, en contra de carabineros del control de orden público, que hace bastante rato, que ya nos estaba disuadiendo con los carros disuasivos, con los carros lanzaaguas y carros lanzagas. Esa es la última situación, podríamos decir, que ha ocurrido porque la policía uniformada, lo que está haciendo es una especie de barrido, ¿en qué sentido? Que está pidiéndole a toda la gente que ya se retire del lugar, que tienen que habilitar la Alameda durante los próximos instantes, y ¿saben lo que llama la atención? Es que quienes están protagonizando, al menos vemos que podrían tener caras de menores de edad. Eso es lo menos lo que se puede apreciar nosotros desde este sector, que se arrancan en dirección desconocida. Presumimos que puede ser menores de edad, pero todavía continúan en el Banco Central, los incidentes. José Fabián. Sí, Fabián, te vamos a pedir que tomes los resguardos, que traten de alejarse a una zona más segura, entendiendo que la situación a ratos se pone más peligrosa, más riesgosa. Entendemos que estos son los incidentes de siempre, son los antisociales de siempre, que empañan jornadas de manifestación, particularmente hoy en un día tan conmemorativo, tan importante, donde hay demandas, donde hay temas que poner sobre la mesa otra vez, y son estos incidentes, estas personas antisociales, quienes empañan este momento. Por lo mismo, por la gravedad de la situación y por el riesgo que implica, te vamos a pedir que por favor te resguardes, y en cualquier momento retomaremos el contacto contigo cuando estés en una zona segura. Sí, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la CUT, al otro lado de la Alameda ahí en el GAM. Gracias Fabián. Vamos a avanzar a propósito de eso, también porque hay manifestaciones, y hay también en Valparaíso, y nos vamos a ir con Catalina Balboa hasta la Ciudad Puerta. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Parque Italia, donde hay decenas de personas que están manifestándose de manera pacífica en este lugar, personas que han llegado de distintos puntos de la región de Valparaíso, de distintos mundos, desde el mundo de la política, también de lo social, también la educación, quienes exigen distintos tipos de cosas, por ejemplo, el tema del aumento del sueldo mínimo, también nos comentaban respecto a lo que es lo de las 40 horas, que si bien puede ser un beneficio, algunos decían que era un poco de retroceso por el tema de la flexibilidad laboral. También otras manifestaciones, justicia a personas, a trabajadores, quienes lamentablemente fallecieron realizando sus labores, personas que han llegado también a dar a conocer esta situación. Antes de esto, nosotros estuvimos desde la mañana contándoles a eso de las 11 y media que comenzó esta manifestación que partió en la Plaza Sotomayor, en pleno centro de Valparaíso, y se caminó hacia lo que es calle Cochran, y luego llegamos aquí al Parque Italia. Escuchamos declaraciones de personas quienes estuvieron manifestándose y también dando a conocer cuáles son sus principales exigencias. Escuchemos. Nosotros hoy día estamos primero por un sentido histórico. Creo que es importante recordar por qué nos conmemoramos, por qué no se celebra el primero de mayo. Reconocemos que hay una lucha histórica de demandas y que todo lo que hemos avanzado en materia de derecho laboral ha sido con organización y ha sido con lucha. Vengo porque primero se lograron las 40 horas, que es un gran avance, pero hay un montón de demandas que tienen que ver con los derechos del trabajador que son vulnerados todos los días. Y en este momento una gran cantidad de personas que ha llegado, como les decía, a distintos puntos de la región. Ahora se están dando discursos. En un momento también hubo manifestaciones artísticas, música también, y cánticos para que las personas también participaran, sean partícipes activas de esta manifestación que ha sido totalmente pacífica. Si bien hay carabineros que nos están reguardando el perímetro de Parque Italia, eso no significa que hayan manifestaciones de gran envergadura, personas de todas las edades que vienen hasta aquí al parque a manifestarse y también a dar a conocer cuáles son sus exigencias en la región de Valparaíso. Vamos a volver en cualquier momento contigo hacia Valparaíso. Ahora vamos con Fabián, el convidado, retomamos la comunicación contigo. Fabián, ¿cómo estás? Sí, muchachos, acá gran cantidad de carabineros han llegado hasta este lugar donde nosotros nos encontramos, Esperanza, con la Alameda, donde la policía uniformada ha prácticamente copado acá con el control de orden público para poder evitar los incidentes que les estábamos mostrando en el contacto anterior con el carro lanzagüas, con el carro lanzagüases. De hecho, ya podemos confirmar que hay personas que han sido detenidas, hay personas que han sido subidas a los carros de carabineros para poder ser trasladados hacia centros de la policía uniformada. Por lo mismo es que lo que se estima es que en un rato más, en algunos instantes más allá, esto pueda concluir porque carabineros lo que está realizando es despejando completamente la zona. Eso sí, lo que ha pasado es que cuando se están retirando han lanzado piedras, han lanzado elementos contundentes en contra de carabineros y por eso es que ha tenido la policía uniformada que disuadir con el carro lanzagüas, con el carro lanzagases. Al menos eso es lo que hemos podido nosotros observar en este lugar. El último carro lanzagase, la verdad que al menos en estos instantes no ha sido aplicado, pero aún deben quedar 100 personas aproximadamente por el otro lado, por el otro sector. Nosotros estamos dando en dirección hacia el poniente por donde estaba el escenario. Deben ser 100 personas que todavía queden que quedar y que tienen que retirarse del lugar porque considerando que a las 2 de la tarde, o sea, 18 minutos más aproximadamente, deben retirarse de este lugar para que la Alameda sea habilitada a anunciar por ciento producto de las suspensiones de las marchas autorizadas y esta fundamentalmente de la central clasista de trabajadores que ya concluyó hace 40 minutos aproximadamente. Puede ser incluso uno un poco más. Por eso que los uniformados han estado por la vereda también por plena Alameda tratando de actuar, tratando de copar derechamente este lugar para que no se sigan quedando, para que no se generen incidentes al menos en el resto de la Alameda que nosotros hemos visto que por el sector al menos de los héroes que no han existido mayor complejidad. Hay otra persona detenida que al parecer se está resistiendo al actuar de carabineros. Ahí es una mujer que está de negro por lo que podemos observar que va a hacer subida a uno de los carros policiales en medio de estos incidentes que se están concentrando en este punto en Esperanza con Alameda. Son dos al menos las personas que han estado detenidas en este lugar mientras que hay otros que poco a poco ya se están retirando en medio de estos incidentes y también una especie de desafío que hay personas que están descubiertos. Ahora nos retiramos de este sector porque se están generando algunos inconvenientes algunos incidentes así que muchachos cortamos el contacto acá por favor. Sí, en cualquier momento vamos a retomar el contacto con Fabián Collado usted lo está viendo son imágenes en la Alameda que ocurren luego de la marcha alternativa se podría llamar de alguna manera por el día del trabajador y que ha terminado también en incidentes y en saqueos. Totalmente distinto Juan Carlos lo que decíamos a lo que ocurre en otros lugares. Vamos ahora a Nos vamos a ir a Concepción pero vamos a cambiar radicalmente de tema A seguir avanzando con las informaciones nos trasladamos hasta el Paso Los Libertadores donde ya comenzó el masivo retorno de los chilenos que viajaron este fin de semana a largo a Argentina Felipe Gallegos con los detalles. ¿Cómo te va Josefa? Muy buenas tardes claro estamos acá en el Paso Los Libertadores justamente siguiendo el paso a los chilenos que a esta hora retornan justamente desde Mendoza tras pasar el fin de semana a largo en el vecino país son cientos de automovilistas los que a esta hora están justamente realizando el trámite están haciendo la espera para poder realizar justamente el trámite a Donero y ya emprender con retorno justamente a nuestro país nos han dicho que al menos esta vez el trámite ha sido bastante más expedito que en la ida cuando partíamos justamente desde Santiago hasta Mendoza la ruta desde Mendoza hasta este lugar hasta el Paso Los Libertadores Los Libertadores ha demorado cerca de tres horas eso fue más o menos lo que nosotros nos demoramos porque claro estamos haciendo justamente ese mismo ejercicio vamos a tratar de conversar con las personas que están realizando o están a la espera de realizar el trámite que ha sido el viaje hasta ahora todo tranquilo todo normal si mira en comparación a la ida super rápido se nota la diferencia de la carretera hacia acá bueno y acá mucho más organizado que hacia Argentina cuando viajaron hacia Mendoza el viernes les tocó el día de más tacos si el día de más tacos tuvimos como nueve horas en el taco ahora avanzado bastante si de hecho recién aquí fue donde frenamos desde Argentina para acá ningún taco así que no todo bien lo pasaron bien en Mendoza si super bien se disfruta que tal están los precios por allá conveniente de hecho a los chilenos se les recomienda y yo también se los recomiendo vayan a Mendoza les conviene muchas gracias que les vaya bien gracias parte de las declaraciones que estamos justamente capturando acá en el paso los libertadores a la espera muchos chilenos cientos de chilenos como yo les contaba de realizar justamente el trámite migratorio para llegar hacia o de vuelta digámoslo así hacia nuestro país vamos a intentar seguir conversando con las personas que están realizando su trámite aduanero les paso el dato también que según lo que ha informado el paso los libertadores bueno reabrió justamente durante la jornada de ayer y va a estar abierto durante las siguientes 24 horas hola ¿los puedo molestar? estamos en vivo para la tele sí Juan Carlos dime disculpa que te interrumpa pero dale nomás no te iba a preguntar sí porque lo ha pasado bien Felipe buena carne pero oye tengo una gran pregunta Felipe aquí con la cosa estábamos preguntándonos cuánto es el máximo que se puede traer de allá y si eso es por auto por persona cuánto es la cantidad en dinero digamos que los chilenos pudieran traer de Mendoza ya que el arroz el aceite como tú nos has mostrado durante el fin de semana está tan barato al otro lado de los Andes sí cuando hicimos el cruce justamente desde Santiago hacia Mendoza representantes de aduana nos decían que se pueden traer 300 dólares por familia 300 dólares por familia es el monto máximo que se puede traer justamente desde desde Argentina hacia Chile y un dato bien bien importante para quienes justamente intentan hacer el trámite aduanero y claro hasta ahora varios están llenando también este papelito del SAC con la declaración también si es que traes algún alimento algún alimento o algún producto de origen animal y vegetal hay que considerar que también eso está está estrictamente lo digo sí cuéntame y cómo cómo se están preparando me imagino que con el taco que tuvieron que enfrentar de ida ya más o menos los que están cruzando de vuelta se hicieron la idea pero qué te dice la gente cómo se están preparando cómo van a pasar afortunadamente las tocó en tiempo están con cielos despejados y todo no es tan adverso el panorama pero ahí vemos que parece que se están haciendo la idea de pasar muchas horas en ese sector o no sí de hecho el clima está bastante bastante agradable sin embargo igual porque estamos acá en la cordillera igual hace un poco de frío pero claro están todos haciendo el trámite el trámite adonero muchos se prepararon hola ahora estamos en vivo te puedo conectar un minuto sí vamos a conversar acá con el caballero hola cómo bueno su nombre Rodrigo Rodrigo oiga cómo ha sido el viaje desde Mendoza hasta acá cuánto se demoraron desde Mendoza acá más o menos dos o tres horas hasta el momento y ahora están llenando todo el tema de la declaración jurada exacto para poder ingresar y ojalá sea un poquito más rápido ha avanzado harto sí sí nada que decir comparado con la vez que nos fuimos para allá que estuvimos como doce horas ah dejaron justo el día viernes el día viernes exacto ah ya y ahora ya al menos avanza algo porque me acuerdo la vez pasada avanzaba trescientos metros en una hora sí de hecho casi casi los morimos esperando para que vamos a estar con cosas que les vaya muy bien muchas gracias igual gracias parte de las declaraciones que podemos capturar acá en el paso de los libertadores son cientos de chilenos cientos de vehículos que están cruzando justamente hacia hacia nuestro país estamos en vivo hola te puedo molestar hola como ha sido el trámite para poder cruzar la frontera se han demorado mucho no 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 ha sido bastante expedito que digamos ya porque además avanza harto el auto si hemos avanzado porque cuando nos vinimos más que nada estuvimos como tres horas y media más o menos haciendo la fila de la aduana argentina solo en la aduana solamente en la aduana si oye los precios los precios no votado vale la pena en realidad a comparación como los tenemos nosotros no nada que decir que compraron por ejemplo pucha trajimos un poco de mercadería alimentos más para los perritos también que tenemos nuestras mascotas y artículos de aseo están muy baratos también así que les recomiendo si por ahora traten de venir antes que el clima se pone muy inestable y vale la pena pegarse el viaje frío no hace tanto no no tanto está más o menos como estable muchas gracias que les vaya muy bien igual chao los dejo con la imagen de Felipe Gamboa en lo que está pasando entonces acá en el paso los libertadores con cientos de chilenos realizando el trámite migratorio para cruzar a nuestro país tras disfrutar por supuesto este fin de semana largo en Mendoza gracias Felipe por tu informe cariño también a Felipe Gamboa y a todo el equipo que lo pasaron bastante bien este fin de semana largo pero trabajaron harto también muy trabajado también por acá lo esperamos que estén bien que estén bien buen retorno seguimos avanzando y fíjense que partieron de manera artesanal en las calles y prácticamente como la única forma para no bajar las cortinas en medio de la pandemia que azotaba el país hablamos de las terrazas de los restaurantes que tras dos años en funcionamiento comienzan a decir adiós esto tras la no renovación de permisos en algunos municipios como por ejemplo en la comuna de Las Condes mire se convirtieron en un salvavidas en el peor momento de la pandemia para el sector gastronómico abrir desde mañana las terrazas obviamente con todo el cuidado necesario estamos ahora planificando como vamos a poner las mesas las terrazas fueron prácticamente la única posibilidad de operar para los restaurantes sin embargo este formato comienza a decir adiós durante más de dos años apoyamos a nuestros emprendedores y a través de un permiso precario y completamente gratuito les permitimos a los locatarios de Isidora Goyenechea y en otras calles de la comuna poder utilizar calles y veredas ese permiso termina este 31 de mayo una decisión que pondrá fin a una emblemática calle de Las Condes hablamos de Isidora Goyenechea uno de los primeros polos gastronómicos que transformó sus restaurantes ocupando veredas y una pista de la calle fue un salvataje fue un acto digamos que obviamente iba a tener un día una fecha de término en la medida que se va normalizando la vida de las personas pero estamos alerta saber cómo va a quedar en definitiva porque claro desde los locatarios aseguran que los dos años donde han utilizado estos espacios se han hecho inversiones y representan parte importante de sus ingresos da pena y lo que más preocupa a los dueños es el futuro de sus trabajadores ya que el terminar con las terrazas significa eliminar mesas y con ello menos clientes de hecho según cálculos de la asociación chilena de gastronomía se podrían perder cerca de un 30% de los puestos de trabajo en Isidora o en Echea esto implicaba la contratación de más personas para más mesas afuera entonces pero es una cosa que hay que ir conversando esa es la lata eso es lo que vamos a tener que ver estamos partiendo por lo menos acá en el restaurante la premisa que si de no despedir a nadie ver cómo nos arreglamos y generar más pega y más plaza pudiendo atender más gente de alguna manera una noticia que genera opiniones divididas entre los consumidores me parece bien que estén se van a tener que ir para adentro las terrazas si son atractivas pero por otro lado también el tráfico vehicular se ve fuertemente impactado y en las tardes un caos es lamentable porque es un lindo espacio pero ojo no solo las condes les pone fin en Vitacura ya no se otorgan estos permisos mientras que los municipios de Santiago y Providencia se encuentran evaluando el futuro de ellas por lo mismo desde la Asociación Chilena de Gastronomía emiten la alerta ¿por qué no se busca una fórmula para que caso a caso en aquellos lugares que exista la posibilidad de una buena circulación de los peatones esas terrazas pueden estar en la vereda no estamos diciendo que queremos que esta calle sea para siempre fórmula a la que no se cierra del todo el municipio de Las Condes que asegura realizará un proceso de participación entre vecinos locatarios y autoridades para determinar el futuro de esta emblemática calle pasamos a una nueva etapa una etapa de participación donde vecinos y locatarios podrán construir en conjunto el nuevo barrio Isidora Goyenechea que tendrá cultura gastronomía y seguridad para los vecinos un nuevo desafío para parte del sector gastronómico que en el caso de Isidora Goyenechea se despiden al menos por ahora de las terrazas que fueron una de las pocas alternativas que tuvieron para sobrevivir a una pandemia que los tenía por el piso Este 7 de mayo elegiremos a los miembros del Consejo Constitucional encargado de redactar Ya volvemos con 24 Tarde Ya estamos de vuelta para revisar noticias del exterior y para eso ya está con nosotros Belén Arellano ¿Cómo estás Belén? Muy buenas tardes Hola José ¿Cómo estás? Claramente revisamos noticias internacionales partamos con justamente este día el Día Internacional del Trabajador que se está conmemorando en distintos países sabemos alrededor del mundo pero lo que estamos revisando ahí en imágenes son las violentas manifestaciones que se han registrado específicamente en Francia para conmemorar este Día Internacional es París pero además otras ciudades que ya se han vuelto los puntos neurálgicos de esta conmemoración en Francia donde cientos de personas han salido a las calles eso sí aquí un dato importante porque además del Día del Trabajador que sabemos que se conmemora a nivel internacional ¿Qué están haciendo los franceses? Se están manifestando en contra de esa polémica reforma a la ley de pensiones que sabemos aumenta en dos años su edad de jubilación tienen distintas consignas ahí vemos imágenes por ejemplo imágenes que llegan desde Lyon desde París y desde otros puntos ahí en territorio francés ellos piden por ejemplo mejoras salariales y también sociales sobre todo para los sindicatos propuestas que según el presidente Manuel Macron él también apoya estas conmemoraciones José te decía yo aquí estamos revisando París específicamente Francia pero también han ocurrido en otras partes del mundo por ejemplo en Europa en otros países está Turquía está Alemania que también han salido varias personas a las calles mucha gente le sorprende por ejemplo que se manifiesten en Alemania porque dicen ahí el trabajo debería ser más ordenado pero de igual manera siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que los mismos trabajadores piden que se mejoren y que su justamente también cambien parte entonces de este panorama de este día internacional también en Asia tenemos imágenes de Asia Tailandia Corea del Sur y otros países que justamente lo estamos revisando ahí que salieron porque esto esto no es solamente occidental o acá de nuestro continente sino que en todas partes del mundo están saliendo los trabajadores a conmemorar su día claro las imágenes que estábamos revisando bueno ahí Corea del Sur me imagino en India vamos a ver más adelante es bastante más ordenado bastante más tranquilo tiene que ver también con la cultura propia de esos países pero lo cierto es que por ejemplo las imágenes que estamos viendo en centros turísticos como París y en otras ciudades de Francia incluso en Alemania que también no esperaría que esté todo más normalizado lo cierto es que responden a un digamos como un descontento que se ha ido de todas maneras enquistando en la sociedad francesa particularmente en la parisina también por cierto pero es un sentir que viene arrastrándose es decir aquí quiero ir con esto este primero de mayo yo creo que todas las autoridades sabían que iba a provocar este tipo de reacciones además considerar que tanto en Francia como en Alemania incluso también en países de Latinoamérica post pandemia se precarizó mucho el trabajo de todas maneras y se pone sobre la mesa el debate de se necesitan mejoras de acorde o sea acorde a los tiempos actuales claro la precarización del trabajo es un punto y por ejemplo sobre todo en Europa que es lo que alegan muchos tiene que ver con la migración y también esos puestos de trabajo Ignacia además tú lo decías ahí por ejemplo las manifestaciones un poco más tranquilas comparado con el viejo continente pero esa ha sido la tónica ¿qué país por ejemplo se esperaba que también salieran a marchar y no ha sido por lo menos la tenían anunciada y finalmente no fue Cuba ¿y cuál fue el argumento? tienen problemas con la benzina es decir no pueden salir a las calles y por eso el recorte de benzina es que dijeron vamos a suspender en gran medida esta conmemoración justamente del Día Internacional del Trabajador que ya lo decíamos estamos revisando las imágenes en Francia en Alemania en Turquía en distintos países de Asia durante la tarde también tienen que llegar por ejemplo de Italia de España otro país donde también las manifestaciones y la conmemoración en torno a este día también han sido anunciadas y se espera entonces que sea una jornada bastante movida con esos hechos de violencia que hasta el momento se registran solo en Francia no se habla todavía de personas heridas pero sí esos fuertes choques entre los manifestantes que tiene que ver ahí un poco más con sabemos la reforma a las pensiones y ahí con la policía situación entonces que está elevando la atención en este día importante a nivel internacional completamente en desarrollo tal como lo hemos visto también hoy día en nuestra jornada acá en nuestro país que en distintos puntos han salido a manifestarse en honor a una serie de cambios que se necesitan para mejorar las condiciones de los trabajadores en Chile y como lo vemos alrededor del mundo también exactamente así que vamos a estar actualizando a medida que vaya llegando información a medida que vayamos teniendo distintas conmemoraciones con marchas con protestas también hay eventos en algunos lugares se han realizado por ejemplo ya se están planeando los eventos mucho más conmemorativos con música con arte hasta el momento eso sí la tónica ha sido esta estas manifestaciones más violentas en el caso de Francia manifestaciones más pacíficas en otros países del viejo continente y revisamos ahí justamente Asia también vamos a tener durante la tarde América Latina manifestaciones o la conmemoración en Brasil en Argentina en Perú todo eso entonces durante esta jornada vamos a estar atentando revisemos ahora José justamente otra información que también hemos estado atentos mucho durante estos últimos días que tiene que ver con Perú y la frontera con Chile ¿qué pasa? ahora hay que informar los medios peruanos que al menos una mujer policía habría quedado herida tras ataques en la frontera con nuestro país aumenta la tensión entonces en el límite ahí entre Arica y Tacna porque ¿qué dicen? cerca de un grupo de 50 migrantes habría intentado ahí lo vemos justamente cruzar de manera ilegal ese paso fronterizo hacia Santa Rosa generando obviamente un caos en la zona ¿qué dice la policía peruana respecto de esta situación? ellos dicen que para poder detener eso se formó un cordón que impidió justamente el paso de la mayoría de las personas que están ahí pero eso que provoca entonces ataques o al menos choques ahí entre ambos lados y eso justamente habría dejado a una policía herida pero que ya se encontraría fuera de riesgo vital ¿sabes lo que me parece Belén cuando veo estas imágenes en el fondo acá hay personas civiles que están no solamente eludiendo el control militar peruano y bueno no chileno porque estamos viendo las imágenes del lado peruano pero en el fondo hay personas que están enfrentando digamos un proceder militar ¿qué quiero decir con esto? yo no sé cuáles son las órdenes que se le ha dado al personal militar peruano en caso de ver a una persona que está tratando de ingresar de manera irregular a su territorio o sea finalmente que estamos hablando de temas de soberanía nacional entonces ¿qué es lo que creo que va a pasar? porque acá claro ellos aprovechan el tumulto se juntan y pasan el caos pasan en masa pero hay uno que como él que va a correr más rápido pero va a faltar estamos muy cerca me parece que un militar dispare y esto se convierta realmente en una tragedia humanitaria mucho peor de la que estamos viendo hoy día entonces esto de alguna manera nos dice ¿cuándo se van a sentar a conversar las autoridades de una vez por todas? porque esto está a nada de un disparo ¿o no? hasta el momento afortunadamente eso no ha pasado pero es una pregunta que se ha hecho también la prensa peruana respecto de cómo van a enfrentar esta situación porque sabemos que los migrantes salen de Chile y quieren cruzar territorio peruano para llegar a sus países la mayoría hacia Venezuela tú decías ahí ¿qué están haciendo por ejemplo las autoridades peruanas o los militares o la policía peruana? según la prensa peruana el llamado a ellos es a que no se deje entrar a nadie con documentación que no esté completa que ha sido el caso pero en algún punto podrán usar su poder de fuego digamos exactamente ¿qué va a pasar ahí? ¿quién va a responder? que en este caso por ejemplo en ese migrante que vemos ese hombre que él cruza y que se pone a correr él después es detenido él no llega no alcanza a cruzar hacia territorio peruano específicamente porque sabemos que ahí la frontera está en una parte de gran desierto y eso hace que correr por ejemplo esa distancia no alcanza a llegar a una zona de seguridad él entonces fue detenido pero es buena pregunta porque ¿qué va a pasar con el caso de él? pero con otras personas que también quieran cruzar y tú lo decías en algún eventual momento que esto aumente sigue aumentando esta tensión esperemos no llegar entonces a esa circunstancia de fuego pero justamente para evitar una situación así es que el alcalde de Arica le pidió al gobierno designar a un encargado más allá del delegado presidencial de la región porque dice es necesario alguien exclusivo para poder enfrentar esta crisis humanitaria que ya ha sido denominada así por distintas personalidades tenemos parte de ese ambiente que estábamos revisando justamente en imágenes que fue captado por la televisión peruana escuchemos entonces ese momento están discutiendo frente a frente hay una mujer de nacionalidad venezolana que ha logrado finalmente empujar a un policía y se han juntado ya prácticamente la policía nacional ha roto toda la seguridad porque los migrantes ya están en territorio peruano y están corriendo detrás de las carpas escuchamos están corriendo detrás de las carpas hay personas que están enfrentándose a la policía parte entonces de lo que ha mostrado la televisión peruana en esta crisis ya sabemos migratoria humanitaria dependiendo de la persona que se le califique ahí pero sabemos que la tensión aumenta y que la situación está cada vez entonces más delicada ya en la frontera chileno-peruana un caos del que además son testigos niños exactamente muchos niños en esas imágenes que me imagino también hay algo que decir al respecto o sea ya se están vulnerando además otro tipo de derechos y niños que ahí no tienen nada que ver exacto te parece José si ahora revisamos otro tema cambiemos completamente de sabor de lo que estamos hablando hablemos de lo que se viene este sábado la coronación del rey Carlos III y la reina Camila que ya no es consorte la reina Camila sí y cómo se están preparando los británicos como lo estamos revisando ahí en imágenes están ya acampando frente al palacio de Buckingham y todo esto a menos de una semana de ese importante evento para la familia real se espera que lleguen cuantos cientos de miles de personas de Reino Unido y también del resto del mundo que viajen hasta Londres para poder presenciar esta ceremonia donde vamos a ver entonces oficialmente ya la coronación del rey Carlos III y su reina Camila ellas son reyes pero esta es la ceremonia oficial que obviamente tiene que ver con todos los protocolos de la familia real ahí estamos revisando entonces imágenes también de la gente que ya empieza a llegar la gente que está guardando su cupo y sobre todo los campistas que se están instalando a lo largo ahí de la carretera principal frente a la residencia oficial entonces de los monarcas y este principal evento público cuál va a ser de la coronación la procesión del rey que va a partir en el palacio de Buckingham y va a cruzar a través de la puerta central hasta justamente llegar a la abadía de Westminster además de los presentes nosotros por ejemplo acá se espera que millones lo vean a través de la televisión que se conecten por las redes sociales que se conecten por todos los canales TVN específicamente obviamente pero para poder ver entonces esta transmisión especial una coronación además Belén que es considerada la más cara en la historia de la corona británica 120 millones de dólares es lo que va a costar y que ha generado además digamos un descontento también de parte de la población por eso que me llama la atención la cantidad de gente que está acampando probablemente no solamente son británicos también muchos turistas de otro lado puede ser de todas maneras de todas maneras tenemos declaraciones justamente de dos personas que están ahí y que nos relatan o relatan ahí justamente qué es lo que ellos se esperan y por qué llegan escuchemos entonces a esas personas que están acampando por la coronación estamos cómodos porque tenemos camas calefacción y todo lo que necesitamos está cerca esta es una experiencia que el dinero no puede comprar estamos justo afuera del palacio de Buckingham y eso es asombroso debido a mi discapacidad soy afortunado de que mis amigos me guarden un espacio es genial estar en esta atmósfera juntarme con mis amigos y disfrutar de nuestra pasión por la familia real queremos celebrar a nuestro rey Carlos III y a su esposa la reina Camila estamos aquí para apoyarlos apoyo entonces para Camila y para también al rey Carlos tú lo decías va a ser una de las coronaciones más caras pero ahí que había dicho Carlos que él quería una monarquía mucho más austera en comparación con sus antecesores hay que ver entonces qué pasa con esta ceremonia y también con el reinado de Carlos y Camila vamos a estar muy atentos el próximo sábado 11 de la mañana en Londres 5 de la mañana exactamente cuánto debería durar más o menos se sabe se estima por lo menos unas 5 horas exactamente desde las 5 de la mañana acá hora chilena ya va a haber un programa especial una transmisión especial por las pantallas de TVN debería durar aproximadamente hasta las 10 de la mañana perfecto ahí vamos a estar entonces muy atentos Belén Arellano con todos los detalles de las noticias internacionales muchas gracias nos vemos bien y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial quédese ya volvemos con más bien y cuando quedan solo minutos para las 2 y media de la tarde nos despedimos muchas gracias por su compañía que tengan una buena semana chau chau con el auspicio de Chevrolet hemos presentado 24 tardes